Vamos. Como en la Guardia Civil no hemos limitado las armas, como en la Policía Civil... Ya empezaremos a hacer pruebas y no tenemos gente para la Guardia Civil. Guardia Civil y Guardia Civil el tráfico. Vamos. 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 Continúa. 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 Mira, hay un montón, tío. Se ve que los ataúdes no se meten en el coche, tío. Los dejan por ahí, ¿sabes? Vamos. 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 User left your channel. 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 No creo que se vea, pero bueno, no hay nadie. Ya está. Hay que cerrar y la vuelta a orir otra vez. Nada más. Vamos para abajo, por aquí no hay nadie. Hay un helicóptero que me está despoteando por aquí dando vuelta, pues se ha ido. Y luego se ha ido por el visto ha ido con misaría de por culo. Yo creo que es la hora de pedir las links con carga expansiva. Y así es tan tardía. User left your channel. Y así es tan tardía. User left your channel. User left your channel. User left your channel. Mira el coche funder. Es que hay igual que la meña está muy mal. Y así es tan tardía. Ya la mejor. Ay, pues se ha ido por aquí. Y así es tan grande. No hay nadie. Willy Smith, la galletera. Y el Steggers, Dessert y Washington. Esa es una vez. Estaba un poco con el culo hoy. No sé por qué. Pero bueno. ¿Eso de la apellida a qué viene? No sé. La verdad. ¿Dónde estaba yo? No sé. ¿Qué dice? Vuelvo al garaje, dice. Vamos para abajo, a ver qué pasa. ¿Se ha metido dónde? A través de la pared. Algo así, lo he escuchado. ¿Qué haces? No sé. El coche se va. El coche se va. No sé yo. No es el coche, tío. Sí, hombre. Es que te lo juro. Es que está pegando tirando. Ese coche va perfecto. Está tirando, tirando. Ah, vale. Es porque estoy con la tabla con la otra mano. El apellido de la Ibanera era... ¿Cómo era tu apellido, Ibanero? ¿Cómo? ¿Este tu apellido cuál era? McLean. 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 Se llama Ibanero McLean. Buenas noches, chicos, a todos, ¿eh? Empezad ahí a darle like. Span, span. Eso pasa cuando está mirando la otra ventana. Veo la otra ventana y me distraigo. Y es lo que pasa, tío. No puedo conducir ya. Pues si quieres conduzco yo. Ahora, ahora. Ahora dentro de un momento. Se me ha desconfigurado el micro y todo esto. He tenido que ponerlo otra vez ahí corriendo, pero bueno. User left your channel. User joined your channel. User disconnected from your channel. Es la vuelta. Salvio para Ibanero. User joined your channel. Adelante. Tomás H50. Me ha servido. Que yo me pado a dormir, ¿eh? Ya te vas, tío. O sea, es emprendísimo hoy. Sí, pero trabajo mañana. Da igual, si no es mi problema. Tú tienes que estar a dormir como mínimo a las cuatro. Cuando me pongan la consola de moderación, de administración, ya hablamos. Aquí es tú la consola esa. Porque soy admin. Mentira. Desde hoy soy admin. Ibanero, dice que le debes una barba. No, mentira. Ahí está el tío este que está ahora aquí. Es verdad, pues está el sabio de admin. Hombre, es que lo hablo. Todas las comisarias son admin. No, todos, ¿no? El chadi y el... El chadi también se la han puesta. ¿Ahí también? Se la han puesta ahí, sí. ¿Dónde está? No está la neta, pero antes que estaba mi serín ahí hablando... Claro, como no se han cambiado el nombre, ya no sé quién son cada uno. Sí. Sí, pero de todas maneras, yo tengo lo de administrador, pero no tengo lo de... No, ya, ya, ya. Para andar el admin dentro del juego no... Creo que no tiene nadie. No, yo consola no tengo. Esta gente, esta gente es gilipollas, tío. ¿Cómo le pueden robar 0,66? Pues son de eso mismo, esto, tío. Ya. Pero bueno... Si te pones a ver el chorro es como hago yo, que un día... Y al coro, pillo dos millones, claro. Y le cogi le robé dos millones, ¿eh? Que luego le di el dinero y justamente le quiquei el juego y... Y lo perdimos. Pero no pasa nada. Es para la gente decir... ¡Hala, hala, hala, tío! Que lo has robado dos millones. No es esta la puta gracia que me salió de cara. ¿Cuántas patrullas queda, moto, esto? Pues no sé. Se ha vio afuera. Actualízala y ya está. Estáis viendo que el YouTube va un poco petado hoy, ¿eh? No sé qué le pasa, que lo vea ahí pegando tirones. ¿Eh? El YouTube. Vale, a ver. Vale. ¿Dónde está? Ni idea. A ver si hay alguno que no haya actualizado a la centralista, que la actualice para saber las patrullas que hay y la gente que queda. No sabía que nuestra economía nos permitía robar céntimos y todo. Se ha caído a dos millones y me roga, Ivano. No se ha caído a dos millones y nada. ¿Qué? No, no. No, no. Pero no se para que la gente se ha acudido. Cuidado. Muerto. El Kubala se ha metido ahora ahí a enterrado. Dan miedo esos putos coches, imagínate dentro de un tío que estás mirando, te ha rollo la muerte ahí atrás, eh. Que si. Si, si es lo que estaba comentando, no sabía que nuestra compañía se movía también con Fentimos. Cuando os desconectéis, por favor, chicos, quitar los vehículos de comisaría, no los dejéis aquí. Tienes que meter la norma esa, eh. De Betty, vehículo abandonado. Salveo que nos han encontrado el coche. A pensar que os habéis ido. Chinofarm. Chinofarm. He cogido ejemplos en de papá ahí. Si, claro. Vale, en el meta más murdo que ímos. Estamos, tres patrullas de tierra y una patrulla de helicóptero, vale, perfecto. Vale, te digo, la gente está desaparecida ahí. Los partidos en combates. ¿La gente dónde coño está? No sé. ¿Vamos para Dolores? Sí. Bueno, aquí no veo nada, no está ni Peter Pan por ahí. Ok, pues nosotros nos vamos a ir para abajo. Nosotros voy a hacer un cortar y nos metemos a Charlie. 4, 3, 4, 9, 4, 3, 4, 9. A ver, que cada uno se queda en la zona de asignación y nosotros de H50 nos bajamos para Dolores y la zona de allí va a dar una vuelta a ver qué tal es aquello. Eh, Murdoch, estás en el helicóptero, ¿no? H50 para Murdoch, ¿me recibe? Eh, mismo para H50, aza desconectar para cambiarse el nombre. Ha ido a registro civil. Vale, vale, pero... No, 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 no. Eh, afirmativo, yo voy a hacer lo mismo, voy a registro. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Estoy mirando... Vale, ponte Tomás, pollón. Imoteros... Madre mía de cutre. Vamos un poco... Con prisa para ahí. Imot... Imot medio limón. Aquí se está disparando, nos vamos al completo. Joder. ¿Quién se va? Z10. Vale, he recibido, que descansen. Aquí Z30, hacemos una preparada en comisaría de Bagango para hacer el cambio de registro de nombre. Buenas noches, pequeñitos. Buenas noches. Vale, y ahora cuando podáis, Z30, os bajáis a Z10. 10, 4. Imot, vosotros os ponéis en... ¿El Z30? Ah, eso se ha mencionado. ¿Tú? ¿Qué? ¿Es uno lagazo esto? Sí, está... Sí, pero es que no sé si... No sé, los lagazo que tira... Este coche, tío. ¿Este tío? Que lleva la cabeza. ¿Cómo le va, policía? Hola. Aquí está el champiñón ese de la caramba. No, boludo, me vas a matar. No me choques. Quitate eso de la cabeza, por favor. Que está por dividir con los... No, no te escucho. Apaga el motor que no me escucha. No escucho, disculpe. Apaga el motor, vi. Apaga el motor que no puedo escuchar la policía. Que se quite eso de la cabeza, por favor. Mire, es que yo no tengo cabeza. ¿Me entiende usted? ¿No tiene cabeza? Sí, mira. Te explico, mire. Me voy a sacar la máscara para que ustedes observan. No tengo cabeza, policía. Por eso, ese es mi problema. Espera. ¿Me entienden? No tengo cabeza. Pues... Busco una cabeza y quítese la cabeza, por favor. Que no puede ir usted sin cabeza por ahí. Es que yo estaba caminando justo el 29 de octubre, cuando era Halloween, y vino el... El jinete y me sacó la cabeza, ¿entiendes? Comprende, comprende. Entonces voy al médico y... No quiero vivir así toda la vida. Me da la cabeza a ir así por la calle. Pues voy al médico, intento ir al médico y que le haga un de este de cabeza, pero no puede estar ahí sin cabeza. Ya te digo yo. Pero... Señor, no tengo cabeza. ¿Pero qué es eso? A ver, vamos a hablar todavía ahora. ¿Qué? ¿Qué cree que... Yo puedo estar así sin cabeza todo el tiempo? Me voy a poner la máscara porque me está mirando muy de cerca. No vaya a ser que me chupe... Lo sé, esos. A ver, aparte de grima... Hola, Juan. ¿A ti le gusta mejor? No, no, no. Usted se tiene que poner cabeza, caballero. Usted anda a pedir cinco de esas por ahí. Es que no sé cómo me pueden ayudar. Pues muy fácil. Usted... Usted le dice a la extraterrestre que lo está manejando que le ponga cabeza y ya está. Porque es obligatorio llevar cabeza. ¿Está obligatorio? Sí. Para Halloween a lo mejor sí... Podrías, pero ahora mismo no. ¿Pero por qué no tengo cabeza? Pues ahora se ha elegido mal y tal, pero... Tienes que llevar cabeza, ¿eh? Te digo yo. O sea que por favor, dígale... Dígame, dígame. ¿Puedes llegar a ser esto? ¿Estar sin cabeza, digamos? Sí, sí. Sí, tienes que llevar cabeza. Por eso te digo. Te voy a retratar más. Hola. Que no me griten la vida. Muy buenas. ¿Cómo me va? Señor Iván, ¿qué necesita? Necesito que me deje su coche para dar una vuelta un segundo. Necesito comprobar una cosa. No tengo ningún coche, yo. Sí, tampoco. Necesito ese. Mejor que no me lo arraso, oficiales. No se preocupe. Véngase conmigo, si quiere. Quiero probar unas cosas. No, probélo tranquilo. Salud. Este va a ser el nuevo coche de policía. ¿Qué tanto se espera que lo va a traer el gobierno o no? Eso esperamos. Eso esperamos. A ver. Ahora vengo. Oye, ahora se lo han robado, ¿eh? Ahora se lo han robado. Oficial, oficial. Me robaron el vehículo. Loser joined your channel. Una cosita. Dígame, caballero. Eh, este es fuera de error, pero ¿puedo estar así sin cabeza o no? No, no, no puedes estar sin cabeza. El caballero me pongo una cabeza. Me voy a comprar en el mercado una y me la pongo. Exactamente. Ves al médico ahí que te pongo una cabeza. Yo quería llevar la máscara, ¿viste? La máscara, hay una máscara que está toda así como, o sea, hay dos partes de cuero pegado a la cabeza. Todo re sanguinaria. Oye, cuando me lo saco no tengo cabeza. Medio raro como queda. Pues sí. Pero bueno. Ya me di cuenta. Ahora, ahora. User left your channel. User joined your channel. A ver, me voy a poner una cabeza. Ok. Gracias, gracias. Hola Juan Canay, ¿qué tal? Aquí estamos. Me ha cambiado el nombre. Will Smith. Ahora, por lo visto, tienes que llevar apellido y tal. Voy a hacer un poco el troll, pues. Me puse. Voy a poner. Uno, parece que YouTube ha mejorado un poco, pero. Vaya tirones que pegaba hace un momento. ¿Vale? Agrégame. Yo soy de Papai, creo que me llamo igualmente en el juego. Míralo, de Barcelona, de Papai. Ahí me puedes añadir en Steam. Yo te acepto. No problema. Vaya tirones que se ha mejorado un nuevo juego. User joined your channel. A ver qué tal está la cosa hoy. Y más que no ir buscando un clan para la expansión. Me quiero subir la nueva clase esta que hay de cazador de demonios y tal. Vale, pues. Vale, vale. Yo te agrego. Yo te agrego algo. Dígame. Dígame, dígame. Su vehículo lo tiene mi compañera por ahí dando vueltas. Aquí está. El coche se queda aquí hasta el final. Buenas noches. Ya. ¿Qué quieres? ¿Estás metido por la montaña? ¿Eh? ¿Estás metido por la montaña? Claro, tío. Madre mía lo que anda eso, tú. Es una mortalidad. Pero más de 200 por el monte subiendo, ¿eh? Sí, 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 sí. Eso no. Sí, te agregué ahora dentro de un momento. Es que ahora mismo, si cierro el juego, espérate. Luego batallé. Te agrego ahora el listing. Es el que roba a Manolo, unos que han ido en un coche amarillo, igual que ese, dirección para allá cuando yo venía de aquí. Por aquí, pues la montaña está aquí de la derecha para arriba. Sí. Es demasiado. Y cuando yo volvía, ha pasado para allá un... a toda leche, un DS4 de estos amarillos. Está bien, ¿no? Si te voy a llegar, todo el mundo va a entender. Puede ser un súper barato, ¿no? ¿Qué vale este coche de 15.000? No sé. Pues es lo que vale, creo, 15.000. ¿A más? A más. Aquí, Z10, vamos al aviso de Manolo. Tenemos una Raptor azul por la zona. Tres vehículos. Tira, 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 tira. Tira, tira, tira. Tira, tira, tira. Tira, 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 tira. Tira, 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 tira. Tira, 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 tira. Tira, tira. Y bandera, cuidado por todos lados. Estamos en coordenadas 147, 118 Estir bandera, avanza por tu lado, avanza por tu lado, que yo te cubro desde aquí Me han dado, me han dado, te voy a curar, eh Cúrate, cúrate, tírate para atrás y cúrate Y avísame si te viene alguien por ahí Llevo las piernas rotas Pare de Manolo, pare de Manolo Cago en la puta, vamos a andar Necesito una ambulancia ya Yo estoy dentro del vehículo, que no puedo salir, no sé por qué Ivanera, ¿dónde estás? No sé, no sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé, no sé, no sé La voy a parmar No sé, no sé, no sé, no sé, no sé Si, 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 ¿Estás bien? Májale mía, a ver si la cosa que me han pegado Májale mía, a ver si la cosa que me han pegado Májale mía, a ver si la cosa que me han pegado Cubra atrás, cubra atrás Tu llama a la MS, llama a la MS si puede Aquí policía para MS Aquí policía para MS, ¿me recibe? Estamos llegando, estamos llegando, ya estamos llegando Estoy sin brazos, eh papa, esto... Cuidado, 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 cuidado Cuidado con ese coche, cuidado con ese coche Aquí, aquí, aquí Pierna, pierna Estoy estabilizado compañeros, pero necesito algo de sangre y... Er... No, 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 no ega Noud No, no, no en un Así de perro es la gente Vamos por detrás en cochecico Y es lo que hacen, tío ¿Qué se lo vamos a hacer? Así de perro es la gente ¿Qué se lo va a hacer? Así de perro eres, ¿no? ¿Maldito perro? Ah, maldito perro, madre mía Ah, bueno Esto es lo que hay Cojo coche, me paseo Me ha molado el relé, ahí me ha molado Cojo el coche, me paseo Como que no hay nadie por ahí Me bajo del coche, te disparo por detrás Sí, sí Aprovecho para agregar este hombre A ver A ver Este Amigos Este Amigos Añadirlo, amigo Añadirlo 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 Vamos a buscar el patrón, ¿no? No, porco, ¿esto qué? ¿Esto qué? Sí Añadirlo 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 Cinco y cinco. A partir de ahora voy en plan poliamericano. ¿Qué tal Suisi, tío? ¿Cómo va? Oye, ¿guerrando qué van a hacer? Me he hecho el hogar. Alguien que avise a... A los MS. Por si alguien está... Vamos para la joyería. Soledad. Perdón. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No puedo sacar el vehículo. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Guadango. Está el coche más adelante. ¿Qué? ¿Cómo vais? Yo estoy aquí en el puente de este de Guadango, tibonero. ¿Vale? ¿Dónde estás tú? Donde estás tú? Donde voy a dejar el coche. Yo estoy aquí en el puente este. En el principio del puente. Vale, pues vente para acá. ¡Cuidao de 8! ¡Cuidada 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 de 9! ¡Cuidada de 8! ¡Cuidada de 9! ¡Cuidada de 10! ¡Cuidada de 10! ¿Qué quieres tú? ¡Habla! Ya te la he picado, ya te la he picado. ¿Dónde quieres que me subas? Ya te la he picado. ¿Qué haces? ¿Qué disparas? ¿Qué quieres? ¿Qué pipas? Si no tengo pipas Madre mía Madre mía Los usuarios se unieron tu canal Los usuarios se dejaron tu canal Los usuarios se unieron tu canal Los usuarios se han bajado el coche tal cual Y me han matado Los argentinos ¿Un coche negro papay? Si, si, si Yo me he cruzado, hostia, no me he llegado Recógete tus cosas que están en el coche Estoy cogiendo, estoy cogiendo ¿Lo habéis visto por ahí? Mi coche aún está allí, en eso de Manolo Y aún están allí todos aquellos Vamos, vamos a buscar el coche No, aquí se ha montado un buen lampo Lo he visto, aquí a la gente le gusta pegar un tiro Pero, otra cosa Cuando han atracado comisaría Digo, oye Bueno, a ver, están buscados El Murphy, el Ripper, el Pegg, el Ejobar Vamos, todos los CR y los R ¿Y cuánto policía se esparta para rollería? Bueno, se lo he dicho a Nedmi que lo vamos a remitir No, es igual, es igual, nada Si estará bien, me no digáis nada porque estoy aquí yo con este ¿A quién? No, yo estoy con el streaming, digo No tengo pain ni nada Vale, sí, sí tengo pain Que nos van a disparar en cuanto lleguemos, eh Que lo sepas No, no, no Estos tíos Yo es que no lo entiendan, a ver, a la H A la UAN Bueno, tienen que ir a donde le avisen No, ya, a donde le avisen, sí Pero el coche este hay que buscarle a los tíos Entonces nuestro coche no lo han robado ¿De quién era? A ver, mírame la llave Está a dos kilómetros Sí, a dos kilómetros A la izquierda hay uno A la izquierda hay uno de la nacional, eh Ah, el nuestro es de la Wall Street Mira si lo vamos a ir A ver, ¿me recibe? A ver, se lo vamos acercando Les recibimos, les recibimos Por favor, embargar todos los vehículos policiales Que están por la zona de Manolo Por favor, muchas gracias De acuerdo, vamos a proceder a eso, acá, en cambio ¿Qué hay si escuchas en el coche, tú? A ver, si el coche está terminado Otras mil metros, está más lejos ¿Estamos más lejos? Sí, estamos a tres mil Tres mil doscientos Sí Le da la vuelta entonces ¿Alguien lleva un portátil para...? Yo tengo portátil O sea, este de atrás, ¿quién es? Dejámelo en el coche, por favor Eso digo yo ¿Quién es eso? Buenas ¿Dónde estáis vosotros? ¿Dónde estáis vosotros? User left your channel Vale, pues vamos Vamos a preparar, vamos a preparar un transporte entre todos Y se van a reportar los CR con el NEM y todo Vale, vámonos para abajo Seguirnos Vamos a recuperar vuestro coche que está allí en el Manolo Y vamos a recuperar el nuestro Que me quedo contigo No voy con ello, donero Había uno de las civil ahí Eh, ahí me voy a ir con ellos Vale Vámonos Permiso para activar, los traje... Los chalecos, suave Hijos de puta, tío El portátil es este, ¿me lo has metido aquí? A ver si usted está buscado Méteme, méteme el portátil aquí No sé, Luis, no sé qué A ver, yo tengo lo buscado, ¿vale? Iván Julen Débora Witch Pablo Escobar Pablo Escobar con seis asesinos de policía Ben Chucar Y el Reaper Ah, mirad dónde te marca el coche de policía, ¿no? A ver, te lo digo 3200 metros, a ver Deja a ver ahora 3200.3 Espera, espera, espera 3180 Pare, pare, pare ¿Dónde está? Dígame ¿Ese coche de quién es? Este coche estaba allí Y no había nadie cerca ¿A quién pertenece? ¿Lo sabe? Eh, no Tengo que mirarlo cuando llegue allí Si quieres se lo bajo un momento No, no, espere, espere Pero conmigo es que están bajados y lo han matado Compañero, ¿alguna tiene un portátil que me deje? Yo, espérate, yo te lo doy Eh, abrí el coche, por favor No, no, toma, toma Abre, abre Como no había ninguna gente por la zona Mételo, mételo en la mochila Mételo en la mochila Ah, venga, va, vale, vale Y ya ahora compro yo otro No te preocupes Vale, sí, eh Se lo pueden llevar A ver ¿Por qué no me deja? Espera, vente aquí Que no me deja Te lo voy a poner aquí O en la mochila o en el suelo En la mochila Pues espérate A ver si lo cojo yo de tu mochila Ahora, 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 vale Eh, ahí lo lleva Vale, merci Nada, Gorka, no digas nada de esto De eso sería metagamingo Igual, déjalo Ah, sí Nada, eso ahora Guardamos un reporte Que lo dechen a todos y a tomar por culo Prendan a jugar Si me apaga el puto móvil Tío, pues al igual Eh, ¿dónde está el coche? A ver Seguramente este Por donde, por ello Que están a 3.000 Y nos vamos acercando a esta zona Pero una vez está lejano Nos alejamos, ¿no? A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver, un segundo 3.600, ¿no? Si te meto por la izquierda Seguramente Acerquemos Porque se habrá nadie apagando vino 3.700 3.500 3.400 3.200 Está por ahí Esto y yo ya sabemos Donde estaba Un segundo Estoy enchufando mi móvil 2.800 2.800 Sí Está por aquí Estamos alejando 2.700, ¿no? Estamos en 3.000 Mira Voy a marcar la puta Gambino de mierda Este Mira, a ver ¿Cuánto estamos de Gambino? ¿Qué hace? ¿Qué es loco? Estamos A 2.6 kilómetros de Gambino A 2.6 A 2.8 A 2.6 creo que es Sí Está ahí Está en Gambino, ¿eh? El coche Adiós No me lo puedo creer Que se haya quedado aquí clavado ¿Tú? ¿Tira para atrás? Chicos, ya no vienen ¿No? 2.400 metros Estos no son de Gambino, ¿no? Los SC No sé Los SC ¿Cuál es el SC? Los SC Los que ha sacado Los SC Los CR Dirá Los SC No sé No sé ¿El coche está ahí? Ajá Lo he intentado hacer No lo sé Se está disparando C50 Para recibir Adelante Interrogo ¿Nos habéis dicho que vayamos a comisaría también? ¿Te has dicho algo? Había dicho que nos siguieran No, este El compañero lo que dijo es que nos siguieran Vamos a ir para Gambino ¿A qué? A Gambino Afirmativo Hay un coche policial ahí Robado Vale, vale Recibido Entonces entiendo que nos diríamos para Gambino, ¿no? Exactamente Día 4 Vamos en camino 1.700 metros Esto Gambino está ¿Eh? Está en Gambino el coche Sí, sí, lo sé ¿Eh? 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 vamos escúchame, por ejemplo hay unas lomas hay como unas estas que tienen buen tiro para abajo si, eso lo vamos a hacer, lo vamos a poner aquí, enfrente a toda la puerta no, no, pero en la parte de aquí arriba, digo que es lo que hice yo por la purga, me puse aquí arriba con lo si, pero me refiero a que nos vamos a poner la loma que hay antes de llegar a la puerta principal a ver te digo hay que seguir por todos estos delitos altos aquí estamos hay un coche ahí arriba, ¿no? espérate, espérate hay gente ahí arriba, hay gente ahí arriba, ten cuidado ¿eh? ahí arriba, ¿no es que hay un coche? pero yo no veo gente bueno, pues estarán por ahí hay un eli también, me parece hay gente gente, gente, gente en el suelo no me atrapa ya no me atrapa ya te van a disparar mira ahí tienen otro coche permiso para disparar si, 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 ya vamos un mirale y un mirale yo a ¡Gracias! Mira que andando a guardar ¿Por dónde? No veo a nadie aún, eh Vale, rumbo 140, tu rumbo 150 ¿Dónde? ¿Dónde? Rumbo 150, la montaña de derecha Vale, ha caído Queda otro Se está Se está a día para H50 Estáis en Gambino, entendemos, ¿verdad? Estamos Coordenada 170, 121 Recibido Vamos a ir para esa Vamos a ir para allá 150 Ajebativo ¿Qué te pasa? Sí Cúbreme la montaña esa, voy para ahí, voy para ahí Cuidado, voy a atenderla Este de aquí no le veo, eh Cuidado con la parte de atrás Estoy abierto ya Cúbreme la montaña, voy a atenderla Está por la parte de atrás de la montaña del coche Están para la parte de atrás inconsciente todo, ¿no? ¿Dispalas tú? Sí Z10 para S50, ¿seguéis las mismas coordenadas indicadas? Afirmativo Afirmativo Vale, estamos a unos 500 metros Eh, papá, ¿y dónde ves a la peña por ahí? Detrás del coche tumbado En la ladera, tumbada Tengo una tira ¿Estás de coche negro? Sí, sí Toma un segundo ¿Estás de coche negro? ¿Estás ahí al lado del vehículo, de la Guardia Civil? Afirma, Mateo, mi compañero, sí Vale, vamos para allá Estamos ya ahí Pa'lante, pa'lante, pa'lante Cubridme, cubridme aquí Cubridme aquí Voy pa'lante Tapar posición en la montaña esa En esta que estamos, papá, ahí Más pa'lante, más pa'lante Están aquí, en este lado de aquí Se va, se va con el coche Vení, se vení, se vení Tengo detrás tuya, papá Hay un tío que está Estoy consciente Cogerlo y expulsarlo Sí, tran 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 People, te voy a decir Directamente No sé cómo te llamas, tío Vale, bandera Aguanta hasta mi posición Si quieres Voy a ir a la montaña Se lo han llevado pa' Pa' abajo Yo estoy súper lejos Pa' ir andando, tío Yo sé que está ahí Está muerto, ¿no, papá? No, no Por la ladera de atrás Les dejo un inconsito Están disparando pa' aquí arriba Pero Están disparando desde abajo Hay que Están metidos dentro De su este Son cadáveres Los que has dicho Que esposemos En el principio En la ladera había uno Que no Que no estaba muerto No acerquéis Allá abajo Que están disparando Hacia arriba Bueno, lo vemos El que está inconsciente No lo vemos ¿Eh, papá? Vale, vale Voy ahora Voy ahora A ver si lo veo Papá, ¿y dónde están disparando? ¿Desde abajo? ¿Desde su zona? Sí, desde su zona Lo que ellos no verán O sea, me verán a mí Pero no saben que hay piedras Ahí Disparan a las piedras Voy a por ti, mandelo No, no, no Deja, deja, deja Mantenelo entretenido Que yo estoy yendo Por la izquierda Vale, están disparando Desde abajo Es muy bien En Gambino parece Vaya, por Dios Me parece que te vas a morir Te ruego ahí Permiso para abrir fuego A todo lo que se me niegue Viene un coche Viene un coche por atrás Va un coche para abajo Va un coche para el Gambino Para abajo Doy esta arma Para que nadie lo utilice Vale, vale Va a ser bien el perímetro Vale, que no estén por un particulado Tened cuidado Tened cuidado Que están abriendo fuego Desde abajo Y caen muy cerquita A ver si van a estar Por las montañas Estoy a 250 metros De Gambino Gracias Vale, estoy mirando La montaña de enfrente Con los prismaticos Veo gente armada Al lado De la furgoneta negra Eso Manuel Estamos los zoamos ¿No es? Vale, desde otros disparando Parece que es de la furgoneta negra Que hay dentro de Gambino A mi me caen los tiros al lado Pero le están dando la piedra No, no a mi Que dos disparen y uno cubra Vosotros sois tres La furgoneta negra No la veo Soy yo Soy yo Soy yo Que me voy a la trompa Vale, vale Vale, vale Se marcha un vehículo Se marcha un vehículo Modelo Hostia, pa' ver No, desde aquí no lo veo Le estoy abriendo fuego al vehículo Lo veo, estaba por la parte de atrás ¿No? Vale, la ha metido por la parte de atrás Los barracones Sí Primero El segundo Empezando por la derecha Por la parte de atrás Madre mía Voy a venir Grimping Y me va a denunciar aquí Por tirar tan cara Se mueve otra vez Cuidado que va a salir Cuidado que va a salir No, se para en medio Parece que no sabe ni lo que tiene que hacer O eso lo sabe muy bien Está en el segundo Los barracones de en medio Hostia Atento que han abierto fuego, eh Saben de dónde estoy disparando No juega, tío Tranquilo, es que ese es mío Barracones, la fila de en medio Barracones La segunda por la derecha Según yo estoy mirando Ahí está el vehículo que estaba en movimiento Ahora no lo veo Aquí, la envuelve hacia atrás Estoy bajando para abajo y he cambiado Cuidado que vamos a no ir a ni suela a él Y aquí y todo lo... ¿De dónde está tirando a pen? ¿Quién ha tirado a pen? Hay otro en el coche de la guardia civil Es mío, es mío, es mío Yo perdiendo sangre ¿Tienes venda? Eh, negativo Yo no tenía más dinero Vente al vehículo Vente al vehículo de nosotros De este culo Yo tengo venda compresiva Vente aquí No encuentro ya Detrás de las foguetas Tiene que quedar una, eh Bueno, algo Ah, kills también han dado Ah, kills también han dado Voy sin pierdo Me estoy arrastrando hacia el vehículo Estoy en la parte de atrás A ver Para poner esto bien Espero que no me maten Vamos No tengo venda para todo esto Dos, cuatro, seis, siete venda Tío, que joder A ver A ver, tengo a los dos compañeros heridos Y no tengo venda Para ellos, eh Y están reventados Con un tiro A ver, hay que bajar Coger el coche de la guardia civil Y largarnos Que era lo que hemos venido Bueno, como se queda Algunos de los compañeros inconscientes Se mata por el camino, eh Es llamando a la MS Que vengan las posiciones Que vengan en el costero Pues que vengan rápido Y que alguien venga aquí Por lo menos para cubrirnos Mientras que curamos a los compañeros Bueno, los cabemos, claro Detrás, detrás, detrás mía ¿Dónde estás? Aquí, tío Es donde, es donde Julián Sí, me voy a poner ahí Para que se salga en el cole Puto cagado, tío Estoy perdiendo tu sangre, eh Puto cagado Mueveme, mueveme Tecnostícame, Cibelio Tienes a un escociente ahí, ¿no? En el suelo Del lado de la furgoneta Los compañeros están dejando las cosas en el vehículo, eh Porque, eso Van a morir como lo vengan a la MS Sí o sí La MS está avisada Me dice que ya viene para acá Eh, ponte la... Dime coordenadas Donde estáis vosotros Indico 1, 7, 3 1, 2, 2 Pues lo harto del pico de la montaña Estamos tirando 1, 7, 3 1, 2, 2 Uno de los compañeros ya está desmayado Eh, repíteme coordenadas 1, 7, 3 1, 2, 2 Vale, un compañero ha muerto Confirmo, han muerto los dos compañeros Me he quedado solo Me he quedado en tu mudo, eh Vale, vale Creo que está despejado Podéis entrar Estamos haciendo... ¿Quién dispara? ¿Escucho un Eli? ¿O qué coño? El MS No me falta para nada ¿Quién dispara, papá? Yo, yo, soy yo lo que he disparado Se estaba levantando uno Escucho, Eli ¿Será la MS? ¿Será la MS? No, pero... Estoy mirando a ver si es Allá Sí, 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 tiene que ser la MS Vale, afirmo, la MS Vale, guíales, guíales tú a dónde están Los compañeros Sí, pero... Sí, pero... A ver, ponte la radio de la MS y háblale Si tienes dónde están ¡Júreme! Estoy adentro, estoy adentro Necesito aquí a más gente, eh No hay ninguna manera adentro ¿Ya hay nadie más? Estoy adentro, estoy adentro Parece que no Mujín, muy bonito A состав de la música Vale, eh... Ibanero, los dos compañeros han muerto Y estoy yo solo, vale ¿Tú, de grieta, de la otra? ¿Ibryeta esta de aquí? Oh, está, está El de negro y el de blanco Eh, sí, es la posí... Nada, hable, hable. Escuchame, ponle esposo el del negro y el del blanco, ayúdeno. Estos dos. Mételos en el coche y vamos para arriba. Bueno, que yo soy catalán antes de nada, ¿eh? Esto es un boom. ¿Dónde está? No va a llover, no va a llover. Sube, bandera, sube. Ese está muerto, me parece. Andas para arriba, andas. ¿Ya está salido y bandero? No. Tiene que estar por aquí, ¿eh? Para aquí. Vale. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Escucha. Antes de nada, requisa de esto las cosas. ¿Qué es? Sangre, sangre, metedle sangre, sobre todo sangre. No es un moral. Necesitamos vivos hasta. Ahí está. Veis con el otro. Aquí tienen otro. Aquí, aquí, aquí. Aquí está otro, metedle sangre, metedle sangre a este. Que no se muera, ¿eh? Que no se muera, ¿eh? Cubrimos, cubrimos. Cubrimos, cubrimos. Vale, vale. Eh, nada, venía para el coche de... de policía y está. Vamos para Andrés. Ya está. Adelante. Comisario de Pagango. Ah, vale. Ya parece la paraís. Tengo a mi coche. Ah, es que no tengo a misión atorna. No sé. Si volvemos a... Ya. Eh, negativo. Podemos volver a la zona. Igualmente, yo voy a dejarlo bien por ahí. Papá, ¿ahí me recibes? Dime, dime. Eh, lo que hay dentro del vehículo ese que hemos subido a nosotros, ahí es dentro de una MOE. Y hay cargadores y cosas. Lo cojo yo, me ayudan de puta madre. Vale. Tauvado. Jajaja. Te robo, ahí hay que emerge una mesa pelota en laובera de la mesa, ¿eh? Surита. Dime. De acuerdo El otro coche se va a quedar ahí Cuando puedas Termino con este que solo tengo que meter el sangre y ya está Ya me cargo yo Ya lo estoy metiendo yo la ultima Este ya está Ahora este Entra epidefrina Y después te voy a decir Desfibrilador Tiene la cabeza tú Ya He metido un traumador Entre que te he avisado y eso En teoría ahora empezaron los 25 segundos Vale Pues si eso le meto Tramador en la cabeza y después Desfibrilador Es epidefrina primero Epidefrina El que escucháis es el de El que ha hecho el ángel hablando Jajajajaj Jajajaj Jajajaj A ver Tiene el de cinta de la cabeza ¿Tiene el de cinta de la cabeza? Vale, uno ya lo tenemos Vale, le metes tú ¿Qué le he metido? No, no le he metido nada ¿Hacía de esperar por él? A ver Licencia Me voy a meter un traumador a la cabeza Vale Interrogo Hay alguien de darme ese corazón Voy a sancionar a todos por no hablar Vale, de acuerdo Hola compañero, ¿estos cómo van? Este de aquí, ¿cómo va? Me falta un traumador Y ya se lo pueden llevar Vale, señor ángelo Este cuando acabe por favor Venga para aquí Quiero hablar con usted De acuerdo Agente Uy, eso es que no lo ha asustado en el hielo eh Correcto Ya está agente, ya lo pueden entrar Ya está Aquí estoy para asustar Hola, mételo en el coche A ver, este venga para aquí Si eres médico, venga Es que exactamente no veo muy bien donde está Vale, pero en la extra montaña ahí enfrente Tengo un coche de la guardia civil en lo alto del todo Que lo dejé, vale Este es el alto del otro A ver si podéis con el helicóptero que va a esconder y lo confisque, ¿vale? Si quieres le dejo las llaves del coche Un segundo Espérate, espérate Ibandera, no te vayas A ver Mira, te doy las llaves Mira, te doy las llaves Que están los dos para que lo veáis ¿Dónde está, vale? Ahí enfrente está, enfrente de esa montaña Yo lo veo En la otra Exactamente, exactamente ¿Vale? De acuerdo Sí, yo también lo veo Muchas gracias Hasta luego Vámonos Es leyendo de los derechos Vamos señores Tienen derecho a guardar silencio Toda la que digo Podría ser utilizado en su contra Tiene derecho a un abogado Si ha sido necesitarla Y si no tiene una así Estos traes generos de oficio Tiene derecho a asistencia médica Comida y bebida ¿Ha entendido esto de su derecho? Hola, dos caballeros de detrás Necesito un abogado Si son más de 100.000 Eso se le ha olvidado decirlo Eh, creo que le llaman a los madicos Papá ahí Dígame, dígame Señora Ángelos ¿Sí? ¿Confisco vehículo o...? Afirmativo, afirmativo Confíscalo De acuerdo Pues vaya ¡El árbol, el árbol! ¡Parroooo! Aquí estamos con los chicos de la noche De fiesta Buscamos cosas calientes Hola sirena Guarden silencio por favor Atrás Guarden silencio por favor Las personas que estáis atrás De noche tenéis una norma De llevar el puente de luces A ver, vosotros también tenéis la norma De rolear y no la hacéis nunca Ajá ¿Qué rolear? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de rolear? ¡Boom! Bitch, get out the way! Vosotros también tenéis la norma De no volver cuando habéis muerto Y yo lo habéis hecho dos veces Y ayer también Bueno, por favor No... No lleremos Venga, va Guarden silencio y ya... Ya lo hacemos en comisaría Ya está, venga, silencio Hazle caso al señor agente Cago en Dios ya Guado Ahora me lo voy a decir la cerda Yo de puta Jajaja User left your channel Vale, me bajo a relato Y yo reventa el coche El coche que tiene marcha automática, ¿no? Claro, de ti A ti no te ha preguntado hoy, ni poñe Tu es muerto User left your channel Cuidao, cuidao, cuidao ¡Oh, madre mía! ¡Terrorista! 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 ¿Ahora cómo salimos de aquí, loco? Jajaja ¡Hostia, loco! ¡Hostia, loco! ¡Hostia, loco! Cuidao, cuidado Cuidao, cuidado Cuidao, cuidao Cuidao, cuidao Estamos a morir estos ¿Qué has hecho, tío? Te dejó un momento y yo era la que lia, jaleo ¿Has visto? Flipas, eh Hay que sacar estos dos de aquí Espera, espera que los saco yo, a ver Yo no sé qué hace aquí las piedras estas de mierda Todos los días estordando Joder, yo voy a morir A ver, cuidao, que hay ahí ¡Hostia, hostia! ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Que estoy escozado, que no puedo salir de aquí Falta es él No me deja a morir, tío Las aventureras desventuras de la policía ¿Dónde estoy, loco? Aquí tú ves What the fuck Solamente... ¿Hasta qué coño es, tío? Me deja ir solamente para adelante ¿Que me has metido otra vez el coche o qué? Y el otro, yo cayote ya en la boca ¿Papá? ¿Dónde estás? Estoy abajo, estoy bogeado No, no ¡Que me deja ciego! Que soy negro, me cierro con el hombro a cada uno Sí, soy un negro, tío Hostia, que cacha que estoy, colega ¿Qué haces, qué haces? ¿Dónde vas, tete? ¿Qué haces? ¿Qué haces lo dicho este, tío? Madre mía, tío Me has puesto ya ahí en el coche Que no es... Que yo me he caído tan loco, tío Ya está, ya está La madre que me parió, colega Esto está roto, tío Pero a restar la piedra, ¿no? Que se ha puesto en medio Estaba yendo por mitad del campo La piedra Ha hecho extrusión la justicia, la podemos... No... No sé... 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 Tienes... Derecha... Tienes... Tienes... Hay postas y no hay cables de luz Es que se lo han robado los al cobre Vamos a ver quién es Ahí, ahí ¿Qué pasa para la derecha? Hostia, lujo Lleva nuestro conducto, conducto ¡Échamele! Cuidao Estamos aquí Qué guapo soy, qué culito tengo Muy buenas, caballero ¿Dónde está el den de ahí? A ver, en el cigarro ahí metido ¿En el cigarro? Madre mía Madre mía ¿Qué hace el den de ahí? Que se la puede fumar, señor Madre mía, la gente está fumando Por eso, por eso Entonces puedo sacar un nuevo single Espero que me lo compre Vale, caballero Que te hace falta Que le he quitado todo lo que lleva aquí encima Pero bueno Ya Me, me, me Tengo la boca seca Es que me he fumado cuatro porros Porrero Y la arma esta que llevas ahí ¿De quién es? ¿Qué arma? La arma que llevas encima Como no ser puro No, no, esta, esta arma Mire ¿Ves? Ah, sí, esta ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que no tengo nada Pues no sé, me la han colado, ¿eh? Se la han colado ahí a pardía Bueno, pues ya se la quita yo No se preocupe Es que voy a pegar un puy de taso Voy a pegar un puy de taso, eh Bueno, caballero Casi en la cena del tiroteo este Usted ha intentado Bueno, de hecho Dejo de ir varios compañeros míos Uuuh, eso es verdad Usted tiene buena guantería, ¿eh? Por lo visto Eso lo dicen Que el American Sniper lo llama a usted, ¿no? Por lo visto Y eso que sin mira Yo voy a tener una mira larga ahí ¡De cago, Dios! Vaya, por Dios Buena nada No, no, no me van a quitar la MS, Orca No, no me van a quitar Bueno De momento Le vamos a poner Intento de homicidio A un agente de policía Como usted verá Me he hecho una operación Y me he puesto negro Vamos al chaleco ilegal Que lleve encima Malas armas ¿Dónde ve usted que he cansado yo un coche, señora gente? ¡Guarra! Por favor, guarda silencio Por favor, Gaviero A ver Intentad misión En gente de policía 775.000 Entonces es un intento de robo, ¿no? 775.000 Más 45 mil De cárcel Vale A ver Más material Más material Por igual chaleco Sí Más que dar el chaleco militar Ahora tenemos los 10.000 Pues yo quiero a mi abogado ¿Por qué ustedes se meten ahí en tiroteo, caballero? ¿Qué es la renta? Yo no me metí en ningún tiroteo Habéis venido vosotros allí Y empezáis a disparar Y venga ¿Cómo acabáis llegando nosotros ahí? Pues es que... Guayetela Coño, había empezado a... Habéis venido allí Y había empezado a disparar Y pues bueno Me he disparado yo también Y si disparan ellos Me tendré que defender No tengo que dejar que me maten, ¿no? Se quemó a desaparecer ¿Por dónde han disparado usted? ¿Qué? ¿Por dónde han disparado usted? ¿Por dónde han disparado los... Estos los señores agentes Sí, a ver si me han disparado ¿Cuándo allí te han dado? ¿Mandó tú, cabrón? A ver, ¿dónde está el coño? Pero yo... Pero yo le disparo a usted Porque veía que estaba disparando A mis compañeros Que estaba arriba de la montaña ¿Estaba usted detrás de un coche De la Guardia Civil? Claro, pero es que a mí me estaban disparando antes Y digo, bueno, pues venga Bueno, y si la cosa andaba con usted Lo que usted puede hacer Es abandonar la cede e irse Y ya está Sí, ¿para dónde voy? Voy Me piro y... Y me aseguro que me detenéis allí Estoy con el coche Lo de cabrón blanco Lo ha anotado usted, ¿verdad, compañero? Sí, sí, sí Bueno Aparte me ha llamado a negro Cuando venía en el coche Me ha dicho con guita o algo así Sí, y lo malo es que Le ha dicho Cabrón Le ha quitado usted rango El cabronazo Y le ha bajado de rango Le dice todo cabrón Me cago en la madre Cuidado Un puro y un porro Impresionante A ver si me voy a caer Y te voy a pegar un tiro en la cabeza A ver Vamos a ver ¿Qué caminos que en la cárcel son? Hostia, loco Al favor Bueno, caballero Lo voy a soltar Y usted va a soltar su... Su chaleco en el suelo, ¿vale? Vale No ha venido a tanta herida, por favor Que mi taser... Claro, no Que mi taser quiere... Quiere... Quiere fiesta ahí Eso dice Vale, tira el chaleco, por favor A ver Espérate Muy bien, levanta las manos, por favor La mano arriba Da media vuelta Del saco duro A ver Mira que bonito Tira el chaleco ¡Tira el chaleco! ¡Sibelio, guarro! ¿Cuándo, caballero? Su multa en total 7 de 7 de 35 mil, ¿vale? Más... 90 minutos Más... Más 30 minutos de encarcelo, ¿vale? Vale Yo no sé si voy a pagar, ¿eh? Depende No me enteras, no me gusta Bueno, yo se lo pongo, caballero Y si la rechazo, ¿cuántos minutos son? Pues... Aquí sacando las cuentas Este hombre también tiene intento de asesinato a policía Sí Pues lo mismo Pero de uno no De uno no, de uno es poco Pues nada Eh... 20 horas en la cárcel, compañero No, vale 90 minutitos Si no paga usted son 90 minutos Si paga usted son 125 mil más 30 minutos Usted decide No me deja de la rechazar Pues... Te digo en serio, ¿eh? Ah, vale, ya ¿Usted qué va a hacer con la multa? ¿La va a abonar? ¿No la va a abonar? No, paso Y no porque tenga poco dinero Sino que paso Suerte de dinero O sea que usted quiere ir 90 meses en la prisión Sí Sí ¡Dinero no lo toca a nadie! ¡Me cago en un tío! Vaya, por Dios Tengo... Tengo ahí más ceros que... Sí, yo qué sé Anda, caballero No se agacha coger jabón en la cárcel Ya, ya Eso dicen ¡Negro! Vale Dame un segundo Bueno, tío Pues yo ya me quedo aquí Y yo también me voy a quedar Tú, tú, tú Bueno, si hay un papá Y se va a quedar Jajajaja Ya hemos ido Se la hemos liado allí Y ya está Por lo menos dos han caído Eh, papaya Que va bien la M16 esa Espérate, espérate Ha dicho que nos esperemos un momento Eh, tú has tomado notas de lo de joyería, ¿no, Ibanero? Es que no sé cuánto hacía falta para robar joyería Y éramos cinco, ¿eh? Tenía que ser seis policías Pues éramos cinco Porque yo cuando yo... Esos siete ¿Cómo? A ver, de todas maneras Pueden entrar a robarlas Pero no le salen diamantes Ah, vale Yo cuando llegué Yo ya te digo Yo cuando me conecté Cuando fui y vine de... De registro civil Y cambiarme de nombre Entro Y veo robar joyería Digo, ¿cómo? Y miro a los policías Éramos cinco conmigo Yo recién entrado Ya estoy por aquí Papay, aquí nos quedamos nosotros Vale Eh... Eh... Va bien la M16 esa, ¿eh? Sí, sí, sí Ah, muy bien, muy bien Hostia, puta Hostia, la han dado a los compañeros Los dos que venían conmigo, tío De un tiraco La han reventado De un tiro a cada uno, ¿eh? Pero si mi directo está Que pase Ibanero Y bueno, se la joyería Y pasamos a dar Echeberman Y hacen... Joder Y cuando me bajo a ver Lo que tenía Tenía Doble, este... Doble sangrado en la cabeza Doble sangrado en las manos Doble sangrado en el... Así estaban los dos compañeros míos, tío Pues no lo vi Digo, tía Es que no me... No puedo curar ni a uno Venga, hasta luego Hola Ah, vale Voy a guardar el coche este Sí Le voy a embargar allí a los compañeros Que... Porque si no van a venir Lo van a robar de noche, ¿sabes? Sí, sí, sí Embararlo, embararlo User left your channel Me voy a ir para el corazón ¿Te vienes? Eh... Venga Y nos desconectamos allí, ¿no? Sí Pero sacamos el coche secreto No, no está User joined your channel Algo de ayuda en paraíso, ¿verdad? Sí, algo de zapolín Pero no lo he terminado, ¿verdad? Está ya rollo con esto De los nombres también De los cojones Tenerse que poner un apellido Este, mírame a mí en la tabla Estaba buscado por tres asesinatos ¿Quién es tú? Ya, Willy Smith Sale que estaba buscado por tres asesinatos Ah, vale Te veo Te lo he quitado, ¿vale? Ya te lo he quitado No, voy a hacer que nos cojan por aquí Vean los coches de patrulla Y la hagan rrrr Rrrr Fue pasado por aquí Hicieron rrrr Y ya está Tiene... Después... Es que yo no sé mucho ver Después de que sé que es anti... Y... 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 Y luego aquí adelante Y luego me matan aquí adelante Ahora te digo Mira Sí, sí, yo te vi Si te venía a recoger Y vi el coche pasado Ah Sí, imagínate lo que estamos andando A ver O sea que... Hasta aquí Aquí, aquí Aquí, en el pito Se coge y me mata Y sabes que a mí es el tío Y dice, no, es que esta era una zona de conflicto Mira, pues aquí a la derecha Justo aquí En esta curva Venían ellos Pero por la derecha Por medio del campo Y yo no paraba Porque te iba a buscar Y pues, Arun No me va a doblar la curva Te veo a ver Digo, tía, se hacía ese coso Y se hacía ese coso Y te lo iba a ir llamando Ibanero Pues eso Bueno Mi sendero es que esta es la zona de conflicto Digo, a ver Tenga, piensa que la zona de conflicto Son de 10 kilómetros alrededor O como esto Ya no es ni zona de conflicto Ni pollo A ver A quién se le ocurre Marcar a un policía A uno desarmado Que sabe Que no lo entiendo tampoco Este no sé Este cago ahí Me lío con el taser Para meterle tazos en la cara A todo el mundo Que vaya bajando Y después se os podrá caer a llorar Es que no No sé Ahora yo me voy ahí A corazón Y cuando salga un bambi Como que salga Me voy detrás de ahí Y lo que tú has dicho Y me pongo a trasearlo O a transmitarlo No, porque Esa no hay conflicto ¿Qué coñetela? ¿La coñetela está cerrada? Cuando la robaron Y yo pasé Que estuve ahí Antes de ir a por ti Está cerrada Madre mía Esto se me va a cagar ahora Pero si es lo que dice Vanero Hala A ver si me digan Que cojan la purga ¿Este amigo Purga o no Purga? No Que yo sepa No Tío, prefieres conectarme aquí Oh, sí Lleva razón Sí Yo me bajo No, no, no Yo no voy a vener Simplemente es que Me ve un tío Y me mate Que estoy desarmado Acabo de nacer Y me dice que estoy En zona de conflicto Cuando la zona de conflicto Está a 4 kilómetros De donde ha pasado ¿Sabes? No Pero bueno Que menos mal Que no tenía nada encima Si no Vaya tela Que vamos Que si van de ese plan O sea La gente que esté buscada No vamos ahí Y digo No, es que Está buscado ¿Sabes? Claro Es que tampoco Es que Que ya te digo yo Que más de unos Ni zona de conflicto Ni sin conflicto No, yo tuve un tío desarmado Hostia A ver Yo que sé tío Es que aquí no hay ni corazón Ya Porque antes Yo te veía un tío Con la cadena Te llevo Te cerco Lo que sea En vez de decir Venga te cerco No, venga Te voy a reventar Ha Gente esta Ha cambiado mucho Bueno Ya me voy a dormir Me voy a despedir De la Igual que yo Venga Hasta luego Hasta luego Bueno chavales Ya me pido Ya a dormir Voy a dormir Voy a hablar ahí Con los coleguillas Que estén por ahí abajo A lo mejor A lo mejor No sé Mañana hago uno de estos Del web Para ver que esto No sé si subirme un PJ nuevo O que hacer Pero bueno Ya miraré Lo que hago Pues nada Si se nos vemos De aquí un rato O si no Hasta mañana Hasta luego O si no